Hoy les quería presentar una canción que compuse y que le estoy dedicando a quien fue uno de mis profesores que lo he querido muchísimo ya que lo que más me ha dejado han sido valores ha sido una forma de relacionarse con la gente que lo rodea desde el cariño, desde la bondad, desde ser noble todo eso no se enseña en las escuelas, no se enseña en ningún lado sino más bien se transmite de persona en persona y es una esencia, no es algo que se diga con palabras simplemente con pasar tiempo en ese entonces en su taller de lutería en Olivos, en la ciudad de Buenos Aires yo me nutría y observándolo simplemente absorbía de toda esa esencia toda esa bondad, todo ese cariño que tenía en cada trompeta a la cual él reparaba para sus clientes que eran amigos y que todos ellos eran únicos e igual de importantes y ninguna trompeta era librada al azar ninguna persona que entraba en su taller era recibida como un número más o como una persona que no sea importante todos eran individuos únicos y así trataba sus trompetas y bueno eso yo en ese entonces no estaba acostumbrado o por lo menos bueno en la sociedad moderna en la que vivimos donde estamos corriendo de acá para allá o tratando de lograr nuestros objetivos a veces no miramos al de al lado o le restamos importancia y bueno en ese pequeño taller yo sentía que cada persona era única y que nos podíamos relacionar desde ese lado desde la honestidad una palabra que siempre me recuerda a él la honestidad era su bandera y desde allí entablaba sus relaciones desde allí él mostraba su cariño era una persona muy querible, muy noble y eso bueno me tatuó en lo más profundo en el alma y yo creo que todos los que lo rodeaban su familia, sus amigos, sus clientes y bueno todos los que lo han conocido alguna vez creo que saben de lo que estoy hablando y hoy quiero transmitir todo eso y dejarlo en una canción para el gran querido y mítico Pedro Ramos esta canción se llama Ramos para Pedro por ver el yatá por ver el éxito Ramos para Pedro Su usted ys Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.